Por segunda semana consecutiva, destacó la ausencia de la convocatoria de André-Pierre Gignac en la Liga de Campeones con Kaká Fskotia Bank. Fue Ricardo Ferretti quien confirmó que el delantero francés no estaría en la vuelta antes a Prisa por una lesión, situación que le hizo perder la ida, pero no el partido del fin de semana ante Atlas en la Liga 1010. ¿Tiene una cláusula para no jugar en Centroamérica? ¿No quiere disputar la Liga de Campeones con Kaká Fskotia Bank? ¿A qué se debe su ausencia? A través de su cuenta de Twitter, Gignac aclaró los rumores, lo más destacado de la carta, guión hace semanas que tengo doctor de rodilla. Una lesión. Me gustaría jugar con Kaká y la quiero ganar. No tengo una cláusula para jugar en Centroamérica. Soy un apasionado al fútbol y sería una falta de respeto para la institución y mis compañeros pedir algo tan grave. Actualmente no puedo jugar dos partidos en una semana por lesión. No molestia. Tenemos un equipazo. Grandes jugadores y grandes delanteros y van a sacar el resultado la carta íntegra. Pero, ¿qué es lo que tiene André Pienticna? Los tigres dieron a conocer los resultados de la lesión del delantero francés. Con esto, no estará disponible para el Tupac Ángel Sapriza, en serie de octavos de final de la Liga de Campeones con Kaká Fskotia Bank que van perdieron por 1-0. Quien presenta una distensión de ligamento de la rodilla derecha. Gracias. 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 Gracias.